bienvenidos a tu canal tu ser espiritual un canal donde compartiremos con ustedes oraciones que alimentan el alma y llenan de sabiduría y espiritualidad nuestro ser oración de la noche para darle gracias al señor por todo hoy quiero compartir contigo esta oración que te ayudará a dormir en paz y confiando en que dios te cuidará pues así lo ha dicho el señor donde estén dos o tres reunidos en mi nombre ahí estaré yo tomémosnos un momento tan solo unos minutos y hagamos esta oración para darle gracias a dios por todo con lo que nos ha bendecido que sin duda ha sido muy bueno señor en estas horas donde el día a determinar donde la noche se acerca y es hora de ir a descansar quiero desde el fondo de mi corazón darte gracias gracias porque durante este día has cuidado de mí si hoy estoy aquí expresando mi agradecimiento es sencillamente y principalmente por eso porque en cada paso que he dado en el día de hoy tu mano poderosa ha ido conmigo me has ayudado a salir adelante y has alejado de mí todo peligro que a diario acechan a la sociedad hoy en día fui dichoso de ir acompañado contigo yo sé que esta protección está al alcance de todos sin embargo no todos lo aceptan en su corazón hoy de mañana decidí que fueras tu señor quien cuidara de mi vida te entregué mi confianza a ti mi dios y sin duda estuviste conmigo pude sentir como en cada paso que daba me guiabas a tomar los senderos correctos que me mantuvieron en el camino que me trajo con bien a casa este agradecimiento viene de lo más profundo de mi alma y lo digo con alegría porque además de cuidarme a mí cuidaste de mi familia no tan solo te limitaste hasta cuidarme a mí pues mi familia está bien y está aquí conmigo así como te lo pedí hoy muy de mañana gracias señor gracias de todo corazón también durante este día y durante toda mi vida pasada nunca ha faltado el alimento en la mesa aunque sea lo más esencial tú siempre nos has bendecido con el pan de cada día y eso creo es lo más importante que pueda haber en una familia bendecida gracias también señor por la paz que hoy florece en nuestro hogar tal vez ha habido momentos difíciles cosas que muchas veces me pregunto por qué pasan si confiamos en ti señor pero he comprendido que es elección individual entregar la vida a ti y confiar en ti señor por eso hoy más que nunca creo en ti mi dios y vivo y duermo seguro porque sólo tú me haces vivir confiado bendice señor a todas las familias de la tierra que pueda haber en sus hogares alimentos en cada día amor y paz pues ello llevará a que sean felices en ti señor te lo ruego y suplico en el nombre de tu hijo jesús amén y amén esto fue tu ser espiritual te invitamos a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales para así llenar más corazones de salud prosperidad divinidad y espiritualidad nos vemos en una próxima oración dios te bendiga no 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 Gracias por ver el video.